Bueno, y los rumberos cubanos dedicaron este domingo sus cantos y toques de tambor al fallecido Fidel Castro en una jornada a la que le llamaron Rumba por Fidel. En La Habana, el Salón Rosado Benny Moré fue el escenario por el que desfilaron los rumberos que destacaron el papel fundamental de Fidel, según ellos, en el desarrollo de la cultura cubana e incluso de la rumba. Los toques de tambores por Castro se sintieron y también se pudieron escuchar en Matanzas y en Camagüey.